No es a larga distancia. Él murió, pero es que aún no me lo quito. Oh, no. De nuevo, vuelve a practicar tu lectura del Torah. Solo faltan dos semanas. No quiero tener un bat mitzvah. Por eso tendrás un Eye Mitzvah. Vamos, de nuevo, desde el principio. Te salvó la campana. Hola, Anthony. No tengo mucho tiempo. Yo tampoco tengo mucho tiempo. Alguien se reportó enfermo, así que estoy supliendo al chico lindo. Si alguien tiene alguna queja, puede demandarme. No hemos terminado. ¿Está bien si llevo a alguien con quien recién empecé a salir el viernes? Por supuesto. ¿Es alguien apto para menores? Eso creo, pero no puedo prometer nada. Ok. Relájate. Es sexy. Listo. Lee mucho. Creo que ha leído todos los libros del mundo. ¿Pero qué es eso? No tengo idea. Voy a colgar. Bien.